... Llegan a la presidencia y además de asumir, logran algo que después de 10 años no se daba acá. Ganar la Boca nada más que en la bombonera. ¿Qué se siente? ¿Cómo vivís este momento? No, una gran alegría, no solamente por eso, sino porque hace mucho que no ganábamos de visitante. No solamente en la Cancha de Boca, en esta última temporada nos costó. Pero sirve por todo, por lo que estamos haciendo afuera, por lo que están haciendo adentro, por la situación del campeonato y la posición de la tabla. Así que nos sirve a todos. Te ilusionás, en la semana me decías que River podía pelear el campeonato. Ahora con este triunfo te ilusionás más todavía. Sí, la verdad que, mirá, tenemos que terminar este día glorioso que fue la salida del estadio, llegar acá, poder gritarlo como lo gritábamos, el segundo en el vestuario. Pero mañana tenemos que empezar a pensar que el miércoles tenemos un rival tremendo que es Nules. Y hay que pensar en eso. Así que, pero bueno, hasta hoy disfrutar esto que es único. La última, ¿cómo lo vieron en el palco? ¿Tranquilos, cautelosos y el desagudo recién en el vestuario? ¿O también en el palco se permitió algún festejo? No, no, el gol de Manu lo gritamos hasta la muerte. Y después el segundo tiempo, ya en el segundo gol, ya estábamos en el vestuario porque nos habían sacado por seguridad. Así que lo vimos con el Cholo Simeone, con el Tucu Cabrera que estaban acá también acompañando el plantel y con el resto del cuerpo técnico. Así que no te puedo explicar lo que fue el alarido del segundo gol. La verdad que es muy emocionante. Bueno, felicitaciones y disfrutarlo. Saludos para todos, que nos lo merecemos todos. Saludos para todos.